Mucha atención porque tenemos al abogado Carlos Ramírez en estos momentos Bueno, acotando varios temas importantísimos para Venezuela Apresurarse es uno de ellos, no dejar pasar el tiempo Porque también, pues bueno, hay varios países que ya reconocen a Edmundo González como presidente Pero no se puede caer en lo mismo que sucedió con Guaidó Si recuerdan o si recordamos, pues con Juan Guaidó varios países lo estaban reconociendo Pero nunca pasó nada, vamos a escuchar a este hombre Y por supuesto, dejen todos sus comentarios Hola amigos, Carlos Ramírez López, doctor Ley Pareciera que estamos ante la repetición de la película Juan Guaidó Cuando él se autoproclamó y muchos países lo reconocieron Y entonces lo que quedó fue estar pegando carreras con los chavistas atrás Asaltando la Asamblea Nacional y declaraciones de prensa Y no pasó nada de allí Salvo pequeñas escaramuzas o escaramuzas que se hicieron Ahora tenemos un presidente, Edmundo González Que fue elegido reconocido por el mundo entero Reconocido como tal, como presidente electo Democráticamente electo Y tenemos por el otra parte a un Nicolás Maduro desatado En una actividad criminal, dictatorial Llevándose preso a todos los testigos de mesa Para hacerlo firmar, declarar quien sabe qué Acabo de ver una declaración de uno de esos testaferros de Maduro Vestidos de militar diciendo que había una conspiración Y que estaban importando armas Y que venían con una insurrección internacional A matar gente Bandidos Si se tuviera eso en verdad Ustedes no estarían allí Entonces creo que es necesario salirse De ese hueco De la estela aquella que dejamos cuando Ya Estados Unidos reconoció como presidente electo A Edmundo González Que Edmundo González debe nombrar como vicepresidente Y comienza de una vez a ejercer sus funciones María Corina Machado Y que deben ser juramentados por la Asamblea Nacional de 2015 Repito Que es el último organismo legítimo Que de acuerdo a la constitución Se designó Y que hoy anda pues Digamos desperdigada Porque las organizaciones políticas que la integran Están peleadas entre sí Basta ya de eso Reagrúpense Acompañen a María Corina Acompañen a Edmundo González En esta actividad de restaurar la democracia Y de darle un parado a Nicolás Maduro Hay que impedir también Las fuerzas necesarias De las organizaciones internacionales Tanto civiles como militares Para actuar en Venezuela Y hay que ir donde la Corte Penal Internacional A exigirle Al estático Canin Can Que mire lo que está pasando en Venezuela Que el baño de sangre que ofreció Maduro Está ocurriendo Bajo su tranquilidad Fuerza Venezuela Carlos Ramírez López Don't talk la ley ¡Gracias!